Todo nace de una idea. Esa idea a veces se transforma y llega a ser algo más grande de lo que tú tenías pensado. Hoy les voy a hablar de El reloj, Raúl Alejandro featuring Anuel. ¿Cómo nació esta pista? Tengo que decir que fue la curiosidad de mantenerme al día en los plugins y en los sonidos nuevos. Esa curiosidad me llevó a Roland Cloud. Bajé todos los sonidos, todos los plugins que traía y empecé a jugar con ellos. De ahí salió la melodía principal y algunos otros sonidos que salieron en la pista. En este plugin de Centology, que lo que cuesta son 3 dólares mensuales, saqué este sonido. Con el Effectrix le hice un efecto de tape de vinil que apaga el final. Eso lo hizo otro productor que fue quien recibió el beat mío y tuvo que reorganizarlo porque yo nunca tuve las voces de Raúl Alejandro y Anuel. Aquí dice Ana, pero en realidad lo saqué del Centology. Hice un arpegio. En el momento pues no iba con el feeling del beat. Piqué algunas partes. Aquí hay otra que saqué del mismo plugin que es del concierto. Claro, tiene un efecto aquí. Ese efectito que salió ahí. Este es del Omnisphere. Vamos a ver qué le hicimos a ese Omnisphere. Aquí está. Le corté algunas cosas, algunas frecuencias. No sonaba casi igual en realidad. Y le metimos un poquito de bajada. El clásico pad que parece un bajo. Le hicimos un sidechain también. Utilizamos también el Effectrix para darle ese efecto que parece que el tape se va a ir. Ven, ahí al final. Ven. Otra vez del concierto. Este sonido lo saqué de ahí. Pero es un sonido que yo creo que lo puedes hacer hasta con el Nexus. Hay varios plugins que puedes hacer ese sonido. Se llama Blue Square. Ese lo usé. Ese fue del Nexus para esta melodita que hice aquí. Voy a mover el MIDI, espérate. Bien simple. El bajo, que es un Sub Boom Bass. Vamos a ponerle el plugin. Yo creo que yo lo he usado bastante, aunque ahora estoy utilizando el Serum para hacer el bajo. Este, en este caso usé el del Sub Boom Bass. Y hace así. Bien simple. Aquí cambia. Fácil. Usé un kick que se llama Dembo 1, Looney Snare. Pero ese lo puse bien bajito. Y este es el otro snare que está con ese. Hice un Layer. Y después cambia. Vamos a ver cómo se cambia. Con este. Tiene un Dembo también. Le dejamos el kick que estoy usando ahí. Y por encima. Le pusimos ese Dembo. En realidad lo que estoy es haciendo lo que hizo Caller Callaway. Porque esta parte entonces le tocó a él terminarla. Aquí entonces filtramos la batería. Filtramos. La filtró él en realidad. Más nada en esta pista. Es bien simple. Si lo otro que se le añadió, lo añadió el productor. Pero la realidad es que no es mucho más de lo que hay aquí. Solamente hay un sonido del cortecito, del feel. Unas vocecitas por debajo. Y creo que le añadió otra cosa más. Esta pista es de las pocas que he hecho que es así. Que tiene poco sonido. Y me gusta. Da más espacio para la mezcla, etc. Es interesante. Lo que pasa es que entonces tienes que ser muy cuidadoso con el tipo de sonido que estás usando. Tienes que ser bien selectivo en los sonidos. La canción la escribió un amigo mío de Venezuela. Pero no era exactamente como la cantaron Raúl Alejandro y Anuel. En realidad el tema sí se llamaba El reloj. Pero tenía otra letra diferente. Pero el feeling, cómo tiró la voz, entonces sí estaba aquí. El tiempo no me da. En el intro da diferente. Que no así lo aprovecho. Si tuviéramos más. Saludo a mi amigo Marval. Baby que no hubiésemos hecho. Ay, si un minuto durara una hora. Tú y yo pasaríamos una vida sola. Muy diferente, pero aquí parece bien. Baby a mí me gustaría. Que el reloj se toma un descanso. Pa' que no se haga de día. Y es que de comerte no me canso. A mí me gustaría. Que el reloj se toma un descanso. Cambia muchas cosas. Lo único que tenía de igual era en realidad el concepto que era el reloj. Y un poquito del feeling de cómo ellos tiraron. Pero, y la palabra de me gustaría. Pero, pues, hizo muy buen trabajo también. La canción estaba muy buena también. Lo que pasa es que ellos decidieron hacer un perreo un poco más fuerte.